Puesto número 10. Había una vez un relator deportivo que poseía el monopolio del domingo a la noche. La voz de Marcelo Araujo identificó durante años al fútbol de primera, pero siempre llega el momento en el que aún el mejor jugador debe asumir la posibilidad de bajar de categoría. ¡La que te devoraste, Araujo! No había competidor para Araujo. Si en las transmisiones deportivas Víctor Hugo era el monarca radial, Araujo era el conde en la tele. Su dupla con Macaya Márquez era tan indisoluble como la pareja de César y Mónica. Otro amonestado es el jugador López, Gordolobu. ¡Mirá si no fue penal! ¡Mirá! 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 ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Lo tiró a la mierda! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No, no! ¡Cambió! ¡No! 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 ¡Qué quiero que siga! ¡No! Pero se produjo un cimbronazo cuando Araujo no renovó contrato con el ciclo de Canal 13. El relator terminó instalado en Canal 7 con el programa 3 en el fondo. Una cosa es jugar en Europa y otra cosa es triunfar en Europa. En Europa jugaron mucho. Triunfaron, triunfaron poco. Durante el Mundial 2006, Araujo fue el relator de Canal 9. Fue un regreso que ni llegó a semifinales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¿Uy lo fue el nombre de la... de la... No, no, era... era para que... Bueno, entonces quiero decir. Era, perdón. ¿Está bien? No, 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 está bien, no. Era para que... No, fue así. No, 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 no. Bueno, está bien. No fue Grondón el que lo llamó Avian. No hace falta. Yo también quiero hacer un gol. Allí viene haciendo el cabezazo. No hace la gol. ¡Tiene la gol! ¡Tiene la gol! ¡Tiene la gol! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Roberto Fabián! ¡Allá! Como es una pelea que no vamos a terminar nunca... No, yo no me pego. No, no, sí te peleas. No, no, para nada. Sí, sí, sí. Hoy estás un poco más suave, pero vení castigando duro. Nos vamos de este puesto. ¡Ataja la pelota, Marcelo! ¡Cuidado con la corbata! ¡Oh!